El de Villa El Salvador ¡Ya estamos de vuelta! ¡Eso! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Aquí en Cómprale! Y si yo digo ¡Cómprale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Al Perú! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! Otra vez, otro día, joder. ¡Cómprale al Perú! ¡Claro que sí! El espacio para proveer tu marca, tu producto, tu servicio, tu empresa, tu emprendimiento. Y hablando de emprendimiento, vamos a tener el gustazo, la dicha, el honor, el lujo, el placer de presentar un emprendimiento que viene a ser parte de todos tus días y sobre todo de esos días, esos momentos lindos, momentos especiales. Me refiero a mis amigos de... ¿Quieren conocerlos? ¡Sí! Está con nosotros la gente linda de... ¡Detalles y sorpresas! ¡José! ¡Eh! ¡Palma compañeros! ¡Muy bien! Y estamos viendo en imágenes, en pantallas, al gran José Yupanqui y Elisa Rojas. Saluden muchachos a la cámara y dían hola. Muy bien, bienvenidos chicos. Además no han venido solos, han venido acompañadísimos por el caballero presente, el gran osito que se llama... Tom. Osito Tom. El osito Tom y la osita. No decís Jerry, ¿no? No, Mía. 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 La osita Mía. Mía o Mía. 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 Muy bien. Tom y Mía. Bienvenidos también a los ositos que están con nosotros el día de hoy. Son parte de la familia de detalles y sorpresas José. ¿Cómo están muchachos? Bien. Bien. Muy contento. Estás contento. A ver la buena vibra. Eso. Y a ver mi querida Elisa. Épale. Muy bien. Veo que hay buena vibra. Veo que hay mucho arte aquí en cada una de las presentaciones que nos han traído. En lo que a decoración, en lo que a sorpresas se refiere. Pero lo que sobre todo hay es un servicio de calidad con garantía y confianza para todo el público. Así que para que lo conozcan, vamos a mencionar cuáles son las redes sociales, números de teléfonos y la información general para que puedan ubicarlos y conocer su vino de trabajo. Por favor. ¿Qué tal? Estamos en las redes sociales, en nuestro Facebook, Instagram, TikTok y como detalles y sorpresas José. Y en nuestro Instagram estamos como detalles y sorpresas José Pedro. Buenísimo. ¿Y los teléfonos cómo los podemos llamar? ¿A WhatsApp? Allá. Nuestro teléfono 953-181-434. Very good. Gracias mi querido Pepito. Ya lo saben amigos. Ahí está la information. La información que va a seguir como siempre debajo de la pantalla durante toda la entrevista para que ustedes la tengan a mano y puedan sacarle el máximo provecho haciendo lo siguiente. Primero, buscar las redes sociales. Hay que buscarlas. Una vez que las encontraron y se emocionaron, no se olviden de seguirlas. Hay que seguirlas para estar al tanto de todas las novedades. Novedosas. De todas las novedades. Novedosas. ¿Qué? Pónganse de acuerdo, Pep. Con A, con E. ¿Cómo la van a terminar? Comuníquense. Creen esa sinergia de equipo. Con A, con E. Novedosas, novedoses. ¿Cómo te...? Novedosas. Muy bien. Todas las novedades. Novedosas. Pero tienen que ir al ritmo de mi mano, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Hoy día no tienen ganas de trabajar? Manuelito. No, no. Novedades. Novedosas. Muy bien. Así los quiero ver, muchachos. Siempre presentes y pendientes de cada ocurrencia que tenemos para alegar a nuestro público y para tener la interacción que obviamente el público merece. Hemos dicho que tienen que buscar las redes, hemos dicho que hay que seguirlas. Además de eso, hay que darle su respectivo like. Compartir, porque lo bueno... ¡Se comparte! ¿Qué fue la pregunta de Charly Brown? Cuéntale, mi querida Scooby-Doo, que acaba de pasar a Charly Brown, que está muy distraído con Nicole, la productora. O sea, que obviamente ya no está distraída, ya está mirando cosas referentes al programa, obviamente. Yo no sé, pero yo lo sé, muchachos. Solo que hice mi coreografía y me dejaron tirando cintura. Obviamente lo hice a propósito porque sabía que no me iban a responder, así que cumplí con mi cometido, que era exponerlos a ustedes como lo distraídos que son. Buscarlos, seguirnos, darle like, compartir, porque lo bueno se comparte. Y por último, lo más importante... ¡Adquirir! Adquirir, muy bien chicos, todos sentados mirando así. Adquirir, muy bien. ¿Qué van a adquirir? Se preguntarán. Para ese gran José y la gran Elisa, que ha prometido que ahora sí va a hablar, nos van a contar cuál es el concepto de detalles y sorpresas, José. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer? ¿Qué es lo que todo el público puede adquirir? Perfecto. Nosotros ofrecemos lo que son sorpresas y detalles. Sorpresas, sorpresas de Osito, como podrán ver. Osito Tom y la Osita M. Nosotros nos encargamos de llevar alegría a las parejas por aniversario, sea por cumpleaños, motivo particular o quizás por reconciliación, ¿no? También atendemos esos tipos de detalles. Muy bonito, para todo tipo de momentos, ¿verdad? Fechas conmemorativas, días especiales. Pero yo siempre he dicho y opino lo siguiente, José, no sé qué piensas tú. De repente me dices, sí, Ampo, lo opino igual. O me dices, no, me parece que estás equivocado, hermano, no pasa nada contigo. ¿Verdad que es bonito engreír, sorprender en un día no necesariamente conmemorativo y especial, sino cualquier día X de la semana? Ya que puede ser un motivo para que la persona diga, ¿qué pedo si no es mi cumpleaños? Pues no me importa. Así no sea tu cumpleaños, así no sea un día especial. Para mí tú eres especial y por eso quiero sorprenderte. Claro, claro, es muy importante, ¿no? No solamente, como dice en Ampo, por una festividad, sino puede ser, como me indiqué, por un día particular. Muy bien, mi querido José, veo que has venido con mucha seriedad. Acá mi querida Elisa, no sé si quiera comentar algo. Justamente todo ese evento que vamos a hacer es grabado por nuestro equipo que tenemos aquí y enviamos al público. También adicional a ello, realizamos lo que son detalles. Detallitos también. Y florales, como ve aquí. Qué leídos, como los que están ahí, ¿verdad? Tenemos aquí el oficio log, que viene con un silbos de rosa, con un corazón. También tenemos un ramo floral, de rosa y nuestra canastía también de rosa. Mira, vele Elisa, yo pensé que no hablaba nada, pero qué bien que hablas, ¿ah? Sí, justamente tengo lo que sabemos con globos. Encima habla con sonrisa, me encanta, me contagia, de eso se trata. Prosigue, por favor. Sí, arreglo con globos. José, apáguenle el micro, José, por favor, mucha seriedad. Así te quiero ver, hijo, sonriente, claro. Sí, es un arreglo, pero como vemos, acá tenemos un mini arco, lo que se puede hacer es que un personalizado. También en este caso hemos puesto Pymetv. A ver, quiero ver eso. Oye, qué bonito. Vamos a sacarlo adelante para que todo el público pueda apreciar. A ver, ayúdame, eso, muy bien. Para que todos puedan apreciar este detalle lindo que nos han traído. Un aplauso, pues, muchachos, lindo. Miren qué lindo. Con el logotipo de Pymetv y eso es un ejemplo para que ustedes vean que no solamente pueden sorprender a esa persona que quieren como a su mami, su papi, hermano, hermana, esposa, novio, enamorado, enamorada. Sino que también para un detalle corporativo pueden realizar ese tipo de detallazos para todos los jefes que me están mirando. A todos los empleadores, ya saben que pueden ingreír a sus empleados ahora que se viene la Semana Santa, por ejemplo. Un motivo para que puedan pasar unos días lindos, llenos de amor en familia y de la mano de este detalle que puede ser de ustedes, si así lo desean, personalizado. Además, hablando del Día de la Madre, el Día del Padre, cualquier fecha conmemorativa, por ejemplo, tenemos esas rositas lindas, tenemos peluchitos y todo personalizado, como ya lo ha dicho el gran José y la gran Elisa. Ahora, muchachos, yo veo una cámara acá presente. ¿Cuál es el motivo de la cámara? Cuéntenos. Nosotros realizamos la grabación de todo lo que estamos realizando. O sea, aparte de los detalles que ofrecen, personalizados, claro está, también pueden crear el contenido audiovisual y fotográfico para esos eventos, esos días lindos. Oye, o sea que es un servicio completo. Sí, usted también quiere agregar que hacemos sublimación personalizada. ¡Su madre, hacen de todo esto, muchachos! ¿Qué no hacen? Mejor te pregunto. Hacemos sublimación en cuadros, tomatodos, tazas, prendas, gorras, mousepads, de todo. También quiere agregar que hacemos decoraciones. ¿Más? Sí, decoraciones que son para... Hacen de todo. Hasta a Chobi Infantil, a José lo desfrazan de Alibombo, de Barney también y sale ahí a bailar también. Nuestra querida Elisa hace animadora de Chobi Infantil. Servicio completo, ¿sí o no? Servicio completo. ¿Quieren también este bocadito dulce salado? También pueden... Ok. A ver, mi querida Scooby-Doo, ¿qué te gustaría que te dé mis amigos de detalles y sorpresas, José? No, pero esta chica está distraída, caramba. Me refiero a algo que no hayan mencionado que ofrecen. Como por ejemplo, un inflable. También, ¿sí o no inflables? Sí, también. Por ejemplo, mi querido Charlie Brown, ¿qué te gustaría que no hayan mencionado? Una jaula, para salir de las jaulas de las locas. Muy bien. ¿Una jaula también? Está bien. Ya salió ese rato, dice, está muy bien. Mi querida Pitufina, ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo? Burbujas, ahí está, por ejemplo. Temática de burbujas. Temática de burbujas, también. Todo lo que ustedes deseen lo pueden adquirir con detalles y sorpresas, José. Un servicio completo, un servicio de calidad para que ustedes pasen un momento espectacular y se olviden de absolutamente todo. Dejen en manos de José y de Elisa absolutamente todo lo relacionado a la temática, a la decoración y solo se dediquen ustedes a disfrutar, a compartir en familia, con los amigos y con todos los invitados. ¿Hay promociones, ofertas, descuentos? ¿Algo el día de hoy? Sí, justamente tenemos una promoción por el día de todos los televidentes que nos están viendo. Un 10% de descuento. 10% de descuento en todos los servicios. Exactamente. Buenísimo, un aplauso para los chicos. 10, 10% de descuento. Así que aprovechenlo ahora. ¡Aprovechenlo! ¡Ya! Y cómprenlo ahora, cómprenlo. ¡Ya! Cómpralo ahora, cómpralo. Ya es el espacio al que los quiero invitar, muchachos. Y es para que ustedes aprovechen nuestras cámaras y le digan a todo el público por qué elegir detalles y sorpresas José. Qué es lo que los hace especiales, qué es lo que los hace diferentes, en comparación con otras empresas que pueden ofrecer un servicio similar, parecido, pero nunca será igual. Así que por favor, las cámaras son todas suyas. ¡Cómpralo ahora, cómpralo ya! Bueno, detalles y sorpresas José. Mayormente nosotros tratamos de tener un contacto más allá con el cliente, darle mayor información, estar constantemente con él. Y en realidad por eso nos caracterizamos, porque buscamos seguridad, calidad y compromiso, ¿no? Seguridad porque el cliente a veces quiere estar en constante comunicación con nosotros. Claro. Calidad porque nosotros, él nos indica, ¿no? Cómo desea personalizado y nosotros lo realizamos. Compromiso porque también nosotros siempre estamos puntuales, ¿no? Nos caracterizamos por eso y estamos en constante comunicación. Muy bien, José. Mira, qué bonito cuando hablas con esa sonrisa hermosa que Dios te ha dado. ¡Un aplauso para el gran José Zuponti! Elisa, no sé si tú quieras acotar, agregar algo más a lo dicho por José. Sí, sí. Yo me recuerdo que los detalles siempre quedan en el corazón. ¡Qué bonito! Mira, qué romántica, ¿ah? Muy bien, un aplauso para Elisa. En efecto, los detalles siempre quedan... En el corazón. Y corazón es lo que tiene detalles y sorpresas José para todo su público. Así que sigan las redes sociales, chequen el lindo trabajo que tienen los muchachos y obviamente sean parte de esta gran familia llamada Detalles y Sorpresas. José, chicos, quiero agradecerles por su presencia. José, querido, gracias. Ha sido un placer, Elisa, de igual manera. Un gusto tenerlos con nosotros. Además, ustedes no solamente son emprendedores, en este caso hombre y mujer, sino que son una pareja, ¿verdad? Y ese amor bonito que tienen es con el mismo amor que ustedes ponen al servicio de todo su público. Cada detalle, cada arreglo, cada decoración. Yo les agradezco por su tiempo, por haber estado el día de hoy aquí en el programa y cuando quieran, tienen su segundo hogar llamado Cómprala del Perú. También quiero agradecerle a Losito, que se ha pasado con la cara así nerviosa, agarrándose la cara. Y Losita, que ha estado... ¿Siempre te cuadras así, Osita? Es porque tú eres una mujer bien agarrida, ¿no? Segura, empoderada. ¡Cuadrada, Losita! Toda la entrevista estaba... Así fue. ¡Aplausos para Losocitos! Ya lo saben, amigos. Detalles y sorpresas, José. La máxima decoración, los detalles, sorpresas, un servicio completísimo que ustedes no se quieren, no se pueden y yo estoy seguro que no se van a perder. Nosotros nos vamos a... ¿A dónde? Mi querida Niki Nicole. ¡A un corte! ¿Un corte de qué? ¿De cabello? ¡De mentón! ¡De mentón ya me cortaron ya! ¡Ah, comercial! Una pausa y regresamos. Esto es Cómprale. ¡A el Perú! ¡A el Perú! ¡A el Perú! Si todavía no te has comunicado con Pyme TV y estás preocupado, quieres promocionar tu restaurante, el programa La Ruta del Nero Loco...